Te les quiero dirigir unas palabras. ¿Cuánto mamá, Selenita? ¿Estás en tu casa? Nos conocimos cuando éramos solamente unas niñas. Un niño, dos hijas. Dos hijas. Bueno, fíjense que nos acrecimos juntas, evolucionamos juntas, compartimos todo juntas, los baños, las juntas, el dormitorio, los pecados. Lo más importante, los sueños. Y fíjense, ni siquiera nuestros maridos nos conocen tanto como nosotras llegamos a conocernos en aquella época. Y bueno, después de graduado, las cosas cambiaron y tuvimos que separarnos para penetrar en ese mundo inquietante de los hombres. Mejor de que los hombres empezaron a entrar en nosotros. ¡Qué marido! ¡Uy, esa forma tan sutil, hermosa que quieren decir las cosas! Bueno, pero se entiende, ¿no? Los años del colegio forjaron nuestro carácter, nuestro gusto, y ahora somos definitivas de lo que comenzábamos a hacer entonces. Por eso digo, ¡salud! ¡Salud! Y también propongo que revivamos nuestro antiguo brindis, ¿se acuerdan? ¡Ay, traje! ¡Chicas! ¡Nuestro famosísimo brindis! ¡Ven, jovencitas virginales! ¡Virginales! ¡Qué palabra de escachón! ¡Dacarajo! ¡Tú que no te expresabas! ¡No, brujo! 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 ¡Ya, por revertirnos! ¡Hijas purisivas de marío! ¡Qué partidió, madre mía! ¡Levantemos nuestras copas! ¡Las tenemos levantadas! ¡Con las tres únicas glorias del cielo! ¡Sexo! 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 ¡Uuuu! ¡Es lo que hacer a vos! ¡Que gruta! ¡Está bonito haciendo! ¡Que bien nos ha pasado! ¡Si! ¡Ven a venir desde la primera vez para una sepi! ¡Andale! ¡La cosa que se ha pesado! ¡Andale! ¡No me pongas buenos! En la secundaria estrenamos nuestro primer co-hotel. Tu fuiste la primera y después con Benja. ¡No! Claro, tu fuiste la que nos enseñó todos los caminos. No se les hace como un sueño haber sido niños alguna vez. No, no, no. Lo que a mí no se me hace un sueño, sino una pesadilla es haber cumplido 15 años tres veces. Eso es irradial. Me les gusta aquella cara de juvenil pequeñitas, se esfuma y lo vuelve nunca. ¡Ay, sí, carajo! De pronto te miras en el espejo y te preguntas, Bueno, pero qué chingados me pasó, ¿a qué hora se me cayó todo? ¡No! Ya se me hace siempre siendo viejo que joven. La mejor crema para las personas es la madurez. No, 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 no. La madurez es la peor de las locuras. Jamás se le tan vieja como para ser razonable y locura. No, por eso vienen las excepciones, ¿no? Cientos hijas a la semana, doscientos whiskeys al mes, hijos, amantes, pastillas. Ah, si cada quien se va formando su propia voz. Todos tienen la muerte que merecen. Ah, bueno, pues entonces yo, mira, jamás he tenido amantes. ¿Un solo hombre en tu vida? ¡Claro! ¡Ay, pobrecita! Aquí vienen venidos muchos, muchos, los míos y los noteros. Si los amantes no te envejecen, al contrario, te recuberecen en todos los sentidos. ¿Saben qué es lo peor de la máscara? Los ojos. Sí, sin brillos, sin ilusiones. No, todos caídos. Si les asombró como los levantas, aquí ya no caben más votos. Eso les pasará a ustedes, por haberse casado, por haber firmado un contrato de exclusividad. En cambio yo, cuando veo a un hombre guapo, grande, fuerte, en posición... ¡Fuerza! Tiene que tener una curiosidad, una esperanza. Es una entusias para su condición femenina. Desde luego que sí, me encanta ser mujer. Mientras existan hombres en el mundo, seré ciento por ciento mujer. ¡Esto! No hay señales de jubilación. Para nada. Conforme más pase el tiempo, encuentro hombres más... ...jóvenes. Ingenuos y millonarios. Bueno, chica, es fuerte. Estamos en la edad de la experiencia, ¿no? Ideas más firmes a cambio de una piel y unos tazas. Sí, unas cuantas arrugas más a cambio de unas cuantas ilusiones menos. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Basta de chillar por la ruina! Ustedes no tienen celulitis en las nalgas, la tienen en el cerebro. Yo detesto todas esas palabras terminadas en es, vejez, madurez, sensatez... ¡Candidez! Los chinos dicen que... ¡No, no, no me hables de chinos! ¡No, no, no! Una vez me tiré a uno en país. ¡Lo tiraste! ¿Qué te hizo? ¡Qué impurta eres! Tira. Primera convocación del transitivo y coculativo del verso irregular. ¡Coge! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta es la cabona! ¡A un chino se lo cogió, me hizo! ¡Ah, a un chino! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! Bueno, ¿qué vas a decir que los chinos, Carlos? No, no, los chinos. Los chinos dicen que una mujer estúpida jamás porque era vieja. Si eso va por mí, entonces soy la reina de las estúpidas. La que es infeliz en la que es predaturamente. Y solo aquella mujer que sabía esas aves de pie en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Yo ahora les digo, yo les digo. Si pasan enfrente de una obra en construcción. Delante de un montón de albañiles y ninguno, pero ninguno de ellos les dice. ¡Órale mamoncita, soy bien sabrosa! ¿Y entonces ya se te cayeron las nalgas? ¡No! ¡No!